Muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword en Nintendo Switch. Estamos en Altaria, hemos estado viajando un poquito por Celestia y hemos conseguido ese otro corazón. Y vamos a poner rumbo al templo del presidio, como nos dijo Fai. Hoy ya tenemos la espada maestra completada, así que ahora podremos abrir el portal del tiempo y llegar a esta celda. Sigamos a la región de Parole, la tierra del bosque, y a continuar la aventura. ¿A qué sucede? ¿Si desperta el luz miente o no? Estoy en el tramo final del juego, pero todavía no, hay bastantes cosillas que nos tenemos pendientes. Ya, todo indicaría que es para el final, no, aún queda rayita. Yo creo que cuatro vídeos pueden todavía hacer. Elige el lugar en el que se desee, vale, pasar al presidio. Después del templo, tierra del presidio. Aquí suena alguien. No, para que vea el bosque de farol, eh. No están por nada, ¿sabes? No, bueno. ¿Viste hasta el fuego? No, bueno. ¿Viste hasta el fuego? Allá abajo hay un montón de bichos raros ¿No puedes cargártelos como la última vez? ¿Sabes? He visto sacraliposas revolteando por aquí cerca Pero con mi sentido musical Tampoco me sirve Lo más maldito que sé hacer es rascarnos la espalda Contra las rocas Sí, pero yo le doy aquí Bueno, vamos al lío Está la anciana y Malton también esperándonos Oh, mira tu espada Las tres llamas sagradas han purificado la hoja Lo has logrado, Link Lo que sientes es la fuerza Un poder sagrado que los dioses antiguos concedieron a nuestro mundo Tal y como dice el cántico de la diosa Y ahora eres tú quien porta ese poder en tu espalda Vamos, Link Ha llegado la hora de abrir el portal del tiempo El poder del rayo celestial deberá ser suficiente para activarlo Deprisa, súbete a ese pedestal Y descarga la fuerza de tu espada sobre él Me temo que el sello ha vuelto a romperse Y el monstruo ha comenzado a despertarse Tal vez haya reaccionado ante la energía que irradia tu espada Por desgracia no tenemos otra opción que usarla para abrir el portal del tiempo Link, debes volver a cerrar a la bestia Por fin Ha llegado la hora de poner a prueba mi gran invento Vamos a hacer trizas a ese bicho Ya lo verás ¿A qué estás esperando? Venga, espabila Yo voy tirando Vamos a hacer una cosilla Vamos a hacer una cosilla Vamos a grabar en otro slot Vale Vamos a tenerla mal Vale Aquí hay Link Abre bien los ojos y alucina con el arma secreta del asombroso malto Te presento la super catapulta Te has quedado sin palabras Bien habla, eh Ni te imaginas lo que me ha costado construir esta maravilla Contempla todo su esplendor Yo solito quité en medio de todos los obstáculos y planteé los raíles para poder moverla ¿No es increíble? Hasta yo me sorprendo conmigo mismo Sabía que mi talento era inconsumerable Pero tanto Con esta máquina vamos a hacer un peadillo a esa bestia Ya lo verás Un buen mumpazo dejará a ese estúpido monstruo atontado un rato Aunque tengo que reconocer que se ha despertado un poco antes de lo que esperaba Y aún me quedan unos ajustes para hacerla a mi catapulta La avisaré en cuanto la tenga a punto ¿Vale? Mientras tanto dale duro Vale ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha despertado todavía, ¿no? Ah! ¡Pero! ¿Qué explicó? El Durmente. Ahora tiene patas. Brazos. Y ahora le han salido brazos. Lo que falta es que no hay nada que hacer. Mejor, así quedará más claro el poder de mi super catapulta. Pero una señal, cuando la tenga, le dole listo. Tú dale duro mientras tanto. Esto está normal, ¿eh? ¡Muyado! ¡HOLLO! Oye Link, la catapulta ya está lista. Si la cosa intenta escalar el muro, puedo lanzar una bomba para detenerla. Lo tendréis que te echo una mano, pulsa X para avisarme. ¡Mira, ahora me toca a mí! No te voy a mover la catapulta. ¿Qué me dices que la potencia ubicada super catapulta no te parece increíble, fascinante y soberbia? Pues nada, voy a encargar el próximo regalito mientras espero a mi señal. Vale, dale duro y los fichos ese. Vale. ¡Dios! ¡Vamos a que ditquilada! ¡Ah, ha, ha! ¿Qué demas! ¡Gunas! No, 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 no. El chorro, tío. ¡Hala! Voy a llamar al trono. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apírate! 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 ¡Vamos! ¡Apírate! ¡Apírate! ¡No está aquí! ¡Y es rápido! ¡Mato! ¡No! Ahora tengo como subir No, tía, me tiraba demasiado pronto ¡Vale! ¡Mato! ¡Ah, Kio! ¿Qué dices? Ya está, ya vamos ya ¡No, no, no, no! ¡No! Ya voy a dentro, vaya ¡Oh! ¡Eh! Ya no me da tiempo, ya no lo está. Venga, no intento más, ¿no? Venga, Malton. ¿Qué haces, tío? 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 Le salta tres veces encima de él. Le salta tres veces encima de él. ¿Qué haces, tío? 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 Bueno, fue una vez sellado. ¿Y si hace Link? ¿Me debes una, eh? Y ahora hay que activar el portal del tiempo, ¿cómo se llame? Yo me voy adelantando. Vamos allá. La verdad que con lo que ha hecho mal, por fin hemos solucionado el tema este de aquí. ¿Que no había manera de entrar de un lado a otro? ¿Has conseguido encerrar a la bestia una vez más? Gracias, Link. Y a ti también, Malto. Los dos lo habéis hecho muy bien. Ya vale, anciana, que me voy a poner colorado. Además, si no llegas a leerme la cartilla en su momento, todavía estaría comportándome como un idiota. Lo hice porque sabía que dentro de ti la llama del valor arde con fuerza. Bien, Link, es hora de que hablemos sobre la verdadera naturaleza de esa bestia. Pues no es otra que la propia esencia del mal. Cuando atravieses el portal del tiempo, hallarás las respuestas que buscas. Por mucho que intentemos retenerlo, ese diabólico ser despertará una y otra vez. Por eso no queda más remedio que eliminar el origen del mal de raíz. Date prisa, Link. Deshada el poder del rayo celestial. Concentra el poder del rayo celestial en tu espada y lánzalo sobre el portal del tiempo. ¿Está bien así, anciana? Sí, adelante, Link. Vamos a grabar. No sé que el viaje del tiempo salga mal. necesario, al lado, ¡no! Bien, 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 ahí vamos. Qué allá vamos, muy rico. Y no hay community vidas que no Jourpe, fíjate poratie, No, no, bald. No, no, Cloud. ¡Gracias! 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 Además, está feo dejar a una pobre anciana sola en un sitio así, sin que cuide de ella. Y también... No es nada, es igual. ¡Ling! Rehacerla de vuelta, ¿vale? ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a caer por frente esto. Si, y ahí como es esto. Ah, por aquí. Vale. Perdón, esto no es de los Mogumas. Vale. Vale. Vamos a dejarlo aquí entonces. Voy a darme un descanso. La cabeza la tengo un poco... Un poco ahí ya de los Pelicanos. Espero que os veáis el que os guste este vídeo, que os dais like. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.